hola bienvenidos una vez más a aprendiendo con nina espero que estén todos bien hoy quiero compartirle esta receta de avena y aceites naturales para el crecimiento de nuestro cabello brinda hidratación brillo y suavidad espero que le guste y que la puedan probar sin más preámbulo empecemos voy a utilizar 5 onzas de avena 15 onzas de agua purificada una cucharadita de aceite de oliva y una cucharadita de aceite de ricina en caso de no tener estos aceites pueden utilizar el que tengan en casa llevamos la avena a cocinar a fuego medio por unos tres minutos este tiempo lo tomo luego de que la avena empieza a hervir listo pasados los tres minutos voy a colar con un colador de metal porque la avena aún está caliente luego dejo enfriar para colar con un paño para que los residuos que queda al colar con el colador se quede en el paño y así no quede residuos en nuestro cabello les recomiendo que lo hagan de esta manera y así no lo hagan de esta manera Listo, ahora vamos a agregar una cucharadita de cada aceite, movemos muy bien y aplicamos en nuestro cabello. Esta mascarilla es para aplicarla antes de lavar el cabello. Si usted tiene su cabello muy sucio o graso, le recomiendo que se dé dos o tres lavadas antes de aplicar esta mascarilla, para que al momento de secar su cabello, ya sea a base de blower o plancha, no le quede el cabello pastoso o pesado. Esta mascarilla la aplicamos, como ya dije, en todo nuestro cabello y dejamos por 30 a 40 minutos. Luego lavamos como de costumbre. Espero que esta receta le haya gustado, que la puedan probar, es súper súper buena. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas y que actives la campanita, para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Hasta la próxima.